Muy buenas queridos amigas y amigos Aquel primer encuentro fue para mí importante Porque junto con otros cuantos amigos Aficionados todos al folclore velezano Montamos un encuentro que tendría que tener Una característica especial que es no ser En ningún momento algo Algo que buscara la competición Si no algo, si no un encuentro de aficionados Y amigos de nuestro folclore Entonces lo recuerdo muy extrañablemente Porque fue una, yo creo que la última vez Que mi padre salió a la calle vivo Quiero aprovechar la ocasión para enviar un abrazo A todos los aficionados a nuestros folclores Y a todos los velezanos Que me gustaría en este momento Tener los brazos más grandes Para abrazar a todo el pueblo por el perímetro Un saludo cordial y un abrazo para todos Un saludo cordial y un abrazo Un saludo cordial y un abrazo